¡Ja, ja! Humanos compatriotas, los panistas, los priistas, ni salieron al puente, compa, están deprimidos. ¿Por qué? Porque hoy se inauguró, hoy voló el primer avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y los priistas y panistas están que no los calientan y Pamela Anderson, yo te hablaré, maldita sea, y también te pondré el video de cómo se armó la pachanga en pleno vuelo. Según yo tenía entendido que no te dejan gritar en los aviones, no te dejan gritar. Yo recuerdo una vez en Viva Aerobus que me puse en el baño, que gritos casi me sacan, compa, no se puede gritar en el avión y estos sujetos bien emocionados gritando, compa, haciendo la pachanga nada más para que les cause más ardor en las tepalcuanas de derecha, de los de derecha. Humanos infelices, de eso hablaremos, maldita sea, hola. Yo soy Macalakesh, si ves esto en Facebook, deja tu like en la página y si me diste estrellitas, muchas gracias, Dios te lo va a pagar con muchos espasmos sabrosos. Si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando. Compas, primero lo primero, quiero pues mostrarte esto. Los del PRI, los del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, están llorando, están pidiendo cargamentos y cargamentos de Vitacilina. Se inauguró el aeropuerto, no se pasó de dinero, justamente a la fecha se logró, no se gastó un peso de más. El asunto aquí, compas, es que es un logro y los de la derecha, pues no andan buscando el prietito del arroz. Ustedes saben que son expertos en eso, pero adivinen qué, compas, la gente contentísima. Y te voy a poner el video que se tomó dentro del primer vuelo en el aeropuerto Felipe Ángeles. Deja tu like, Humano Infeliz, siempre a la izquierda, ve cómo se armó la pachanga, escucha. ¡Muchísimas gracias por estar a bordo en este vuelo por primera vez al aeropuerto de Santa Lucía, una nueva ruta, un nuevo aeropuerto. Para nosotros es un placer tenerles a bordo, es bien importante que las palabras que nos den las sobrecargos, el piloto, los pilotos, que las sigamos en pie en la letra. La seguridad para volar y ese es el pilar más importante. Y por supuesto, para llevarlos con muchísima seguridad a todos. Disfruten el vuelo, saquen sus cámaras, este vuelo es para ustedes y por ustedes. Así que, un aplauso y bienvenidos a bordo. Una foto con la B de Volaris. Esta es la B de Volaris. Así que desde aquí elante le van a tomar una foto. ¡A los cuatro dedos! ¡A los cuatro de la puerta! 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 Humados y felices del asunto Es que hubo un poquito ambiente Se armó ahí la pachanguita Estoy seguro que le dejaron de grabar Pero sacaron ahí Que el pomito Ustedes saben que el mexicano es chingón Y en cualquier lugar sacamos ahí el clavo El pomito ahí para echarle a la bebida Humados y felices Así está la cosa Ustedes que opinan a festejar Ya hubo el primer vuelo Más adelantito otro video Amlo se burló de los que están llorando En este momento por el aeropuerto Estuvo bueno Más adelantito otro video Deja tu like Suscríbete Cheque a los demás Abur